hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 13 del rally dakar 2018 bueno decirle que ya va ya va quedando ya no va quedando casi nada para que se termine esta edición 2018 el rally dakar y bueno y como dice el título de este artículo precisamente sainz acaricia el dakar tras un accidente de peter hansel en la etapa 13 el piloto madrileño solo tiene que completar el bucle en la ciudad de córdoba para hacerse campeón oficialmente en esta edición 2018 del rally dakar y bueno ahora vamos con la información último esfuerzo para la caravana del rally dakar en esta edición del año 2018 del rally más duro del mundo del planeta del mundo los pilotos se enfrentaron a una penúltima fecha clave para la definición de la clasificatoria de todas las categorías en la ruta entre las localidades argentinas de san juan y córdoba formada por una especial de 369 kilómetros y un enlace 560 kilómetros el tramo cronometrado fue recortado en 55 kilómetros para las motocicletas y los cuadriciclos o quads como quieran decirle por razones de seguridad después de la anulación de la etapa 12 para los mismos vehículos la zona de feche feche del kilómetro 78 pilló desprevenidos a varios pilotos entre ellos quedaron atrapados en las delicadas tierras durante varios minutos bueno el catarina será la tilla y el múltiple campeón francés stefan peter hansel que son que fueron los dos principales rivales por el triunfo en la categoría para él para el español carlos sainz ambos pudieron reemprender la marcha pero monstruo dakar se veía obligado a recuperar el tiempo perdido para mantener viva su opción hasta el final y alquilo y cuando llegaban al kilómetro 78 de la ruta peter hansel tuvo un accidente al golpear un árbol con la rueda delantera izquierda de su auto que no sólo terminó definitivamente con su aspiraciones de hacerse con el título de dakar sino que también puso en peligro sus opciones de quedar entre los tres primeros de la edición el piloto francés bueno daño la dirección de su auto peyo además de lesionarse el dedo pulgar y tuvo que realizar unas reparaciones que le hicieron retrasarse solamente 51 minutos en la primera mitad de la especial por lo que se arriesgaba a perder el podio ante la armada de toyota si no compensaba a la pérdida bernhard tempring venía liderando la la etapa de la primera la etapa de la primera parte del recorrido cuando en ese momento sufrió problemas mecánicos en su toyota en el kilómetro 570 que lo obligaron a retirarse el rally diciendo hacia dios al podio que tenía en manos tras el accidente de stefan peter hansel mientras carlos sainz se mantuvo alejado de los problemas y se tomó con calma la etapa arriesgando todo lo justo y lo y lo necesario también para no cometer ningún error que tirara por tierra todo el trabajo realizado a lo largo de toda esta prueba a pesar de quedar atascado al inicio en mi favorito nacer a latilla pasó a liderar la etapa después de la retirada tempring con una ventaja amplia sobre el sudafricano en la segunda posición el catarí ganó tras cruzar la meta con 11 y 6 diferencia con respecto a lucio álvarez quien superó al al piloto sudafricano de la marca toyota en el final de la ruta y terminó obviamente la segunda posición de villiers terminó la etapa en tercer lugar quedándose a 13 06 de su compañero equipo sainz completó el recorrido en sexta posición y sólo tiene que tomarse el bucle de córdoba con un mero trámite para oficializar la victoria matías gorgner tenía claro que su ritmo no era tan rápido como el de sus rivales por lo que su principal objetivo era de gestionar su ventaja al frente de las generales motocicletas en una etapa crítica para sus opciones toby price lideró en la primera parte del recorrido pero kevin benavides fue recortando distancia con el australiano conforme iban completando kilómetros y bueno la amenaza del piloto argentino se disipó al perder tiempo lo último punto cronometrado si price se hizo y se llevó la victoria con 23 de ventaja sobre kevin benavides antoin meo llegó a meta en tercera posición a 244 toby price warner fue conservador y terminó la etapa en cuarto lugar dejándose a 11 32 con respecto al ganador el austríaco tomará la salida de del bucle de córdoba con una ventaja de 22 31 sobre que bien benavides la clasificación general lo que a él mismo lo pone en una situación privilegiada al poder al poder tomarse con calma la corta etapa del rally para la corta etapa final para hacerse oficialmente con el triunfo en esta edición de este rally por jornada muy positiva para la representación española sobre dos ruedas juan pedrero y completó terminó la etapa en la quinta posición a 15 a 15 12 toby price armán mon león finalizó el día en la séptima plaza a 21 31 oriol me oriol mena llegó octavo a 21 54 el ganador jonathan barragán fue noveno a 22 11 gerard farrés se retrasó los últimos puntos de referencia pero terminó en la décima posición a 23 34 mientras que daniel olivares fuego fue décimo primero a 24 24 52 y décimo tercera fue la española la también española la ya sanz a 27 39 bueno está la clasificación general en cuanto a autos como ustedes pueden ver y bueno eso ha sido todo y con esto me despido adiós camis fuera chau